bueno a ver quién hay hoy a ver quién se une hola hola elli isa criss qué bien veros por aquí y por favor el filtro de este cuando luego se quede subido pues sí estoy probando filtros y este va a ser que no bueno damos un mes pero un par de minutos y pero un par de minutos y voy voy a empezar a explicar que ya lo sabe lo típico lo del lo típico del material vale la meditación ya sabéis que se puede hacer con o sin material es para nada es obligatorio pero si queréis utilizar el material para la luna llena para la meditación de hoy como siempre ya sabéis el cuenco que ya le he metido bueno le he puesto el agua porque si no mejor se me derramaba y luego bebemos este agua y luego un pañuelo yo no tenía nada naranja hola maría yo no tenía nada naranja pero bueno me he puesto la camiseta vale porque el rayo de este mes es como un hermoso vibrante naranja el mes pasado también era naranja y negro pero este es como como un naranja que brilla vale de hecho el filtro este que he puesto es así como un poco naranja como ya sabéis el tema de la música os ponéis vosotros vuestra música por lo que cualquier sonido mío os va a llegar si escucháis que da golpes el altavoz algún sitio me lo escribís avisáis y bueno pues os explico que ya lo habéis visto que bueno ya lo habéis leído el rayo de este mes ya es de la madre hechicera o sea de la luna menguante ya vamos yendo como para un poquito para la oscuridad nuestro inconsciente y este rayo de hechicera nos va a traer una calidez emocional a nuestro corazón y nuestro útero y nos va a brindar con nutrición femenina bienestar y la alegría de pertenecer para que podamos compartir estos dones con los demás el rayo de naranja nos ayuda a crear con la pasión de nuestro útero ya sabéis que las mujeres pues bueno si por lo que sea no tenéis útero sigue estando ese espacio ese lugar con la pasión de nuestro útero que es nuestro centro energético principal donde gestamos vida a proyectos ya sean bebés o proyectos profesionales personales y a seguir la chispa de la vida pues como ya sabéis la meditación empieza con una parte puede estar sentadas y luego nos quedamos en silencio para que todo esto que acabo de leer lo vayáis visualizando en forma de rayo que nace de la luna como entra dentro de vosotras como digo os lo podéis imaginar lo podéis visualizar lo podéis simplemente sentir os pueden venir imágenes puede que os llegue al final todo está bien vale eso sí focalizaros y centraros en lo que estáis haciendo vale pues nada vamos a comenzar a saludar a esta luna que todavía bueno ya debe estar por ahí pero todavía hay demasiada luz y vamos a cerrar los ojos a perdón vamos a colocarnos en el pañuelo el fular igual ya lo tenéis puesto en símbolo de conexión con la divinidad femenina y para aislarnos de cualquier energía que pueda haber alrededor como ya sabéis cuando meditamos nos puede bajar nuestra barrera de protección energética y además también podemos aquí puede que estéis escuchando ruidos ahora con el micrófono y además también podéis con vuestras emociones llegar a los demás y puede que si hay mucha tristeza mucha rabia lo que sea pues eso va a impactar vale pues cerramos los ojos y vamos a iniciar la meditación del rayo de luna llena a poder ser en esta primera parte vais a colocar las plantas de vuestros pies en el suelo si estáis en una posición cómoda y vais a centrarlos en el aquí y el ahora solo tenéis que estar aquí y generas imágenes sensaciones observas todo lo que está sucediendo todo lo que está sucediendo y lo que la meditación te indica y relajas tu entrecejo los ojos cerrados imagínate que están sonriendo soltamos hombros abajo y estamos totalmente relajadas relajadas te sientes relajada en tu interior y ahora da una respiración profunda y siente tu cuerpo y siente tu cuerpo más y más relajado y la mente más y más calmada y lleva toda tu atención a la zona del bajo vientre por debajo de tu ombligo al poner la atención puede que sientas algo distinto a la naturalidad y siente y siente visualiza o imagina que bajo tu vientre está el árbol del útero con su hermoso tronco y la parte superior se divide en dos ramas principales y están llenas esas ramas de hojas verde oscuro y pequeñas flores blancas y frutos rojos y frutos rojos como joyas y ahí está tu árbol del útero con un hermoso tronco con sus dos ramas principales llenas de hojas verdes de flores pequeñitas flores blancas y también frutos rojos que puedes verlos como si fueran joyas y ahora toma conciencia créete imagina y por encima de tu cabeza ya está la luna de hoy la luna llena de hoy y esa luna te baña comienza a bañar tu piel tu aura con la más hermosa luz blanca plateada a su vez sientes como te anclas en la tierra como las plantas de tus pies están en contacto con la tierra que de tu árbol del útero mientras te baña la luna sientes que crecen las raíces de ese árbol del útero y van por tus piernas y bajan y crecen profundamente en la tierra y obsérvalas síguelas síguelas y sientes y sientes esa magia de estar conectada a la madre tierra y a la luz de la madre luna y yendo a la hermosa luz plateada blanca de la luna comienzas a observar y a distinguir que en esa luz blanca plateada se encuentran todos los colores del arco iris están suavizados y vibran de forma femenina ve o siente que en la luz de luna hay rayos individuales de luz son unos rayos en especial de un color hermoso vibrante naranja y puedes verlos y puedes ver como la luz vibrante naranja fluye sobre ti y también a través de ti bajando por tu coronilla trazando tu cara tu cuello tu pecho plexo solar ombligo y llega a tu centro del útero créete tú siente ten paciencia asegúrate de la conciencia de que eso está pasando de que ese rayo de luz de color naranja vibrante está atravesando tu cuerpo hasta llegar al centro de tu útero y ábrelo abre tu útero y deja que se llene de color que se llene de energía se llene de amor por la madre luna y repite en tu mente abro mi centro del útero con amor para recibir las energías de luz de luna naranja vibrante abro mi centro del útero con amor para recibir las energías de luz de luna naranja vibrante y ahora te quedarás en una posición cómoda bañándote en estos rayos durante unos minutos habrá silencio cuando pasen estos diez minutos te avisaré observa durante estos minutos cómo te sientes con este rayo que percibes y que ves a que este rayo de la madre hechicera te traiga calidez emocional a tu corazón a tu corazón y tu útero este rayo hermoso naranja vibrante durante esos diez minutos te brinda de nutrición femenina de bienestar y de la alegría de la alegría de pertenecer y por tanto con esa alegría con ese bienestar y con esa nutrición femenina vas a poder compartir estos tres dones con los demás y este rayo naranja te ayuda a crear con la pasión de tu útero y a seguir la chispa de la alegría ya relájate y deja bañarte de estos rayos y te lo y aquí con la Gracias. 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 Observa cómo te estás sintiendo, qué has visto, qué has percibido en este tiempo. Y ahora, desde tu árbol del útero, en tu bajo vientre, haz crecer tus raíces. Profundamente en la tierra. Lleva tu conciencia a tu corazón. Y siente la gratitud, el agradecimiento por este regalo de sanación que nos ofrece la Madre Luna. Gracias. 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 ¿Qué tal estáis por ahí? A ver, ha salido El oráculo de sabiduría Ha salido La carta de Bendecida La resana ¿Qué es lo que nos dice esta carta? A ver ¿Qué nos viene a decir esta carta? Todas las que estáis ahora aquí en directo Y las que lo vais a ver en diferido O las que lo vais a repetir mañana también y pasado Significados de cuando sale esta carta De Bendecida es Algo maravilloso Inmerecido E inesperado Otro significado es Un regalo imprevisto Del espíritu Entonces el mensaje del oráculo de esta carta Nos dice Existen algunos momentos en la vida En los que inesperadamente parece que la intervención divina Lo dispone todo Te sientes bendecida De una forma Difícil de explicar Es como si las aguas del mar rojo Se abriesen ante ti Y los acontecimientos Confabulasen entre ellos Para eliminar Tus problemas de forma fácil y natural En el fondo Tú sabes Que no te mereces nada De lo que De lo que está pasando Pero Ahí lo tienes Este es uno de esos momentos Que el asombro Y la gratitud Ante tales bendiciones Sean tu guía Que a pesar de lo que te esté pasando Que bueno Pues no pasa nada Que te sientas asombrada O que Sigue sintiendo gratitud A nivel de relaciones Maravillosa coincidencia Hoy estoy aquí Gracias, gracias, gracias Diana A ver Referente a este mensaje a las relaciones Nos dice que Te encaminas Hacia una mayor intimidad Que te permitirá forjar Una alianza única Y sagrada Sabes que estás Destinado A Destinada a ello Dicha unión Bendecida por el divino Transformará Y embellecerá El mundo Esta carta también Es una señal De que algo todavía Más importante Es una señal De que algo todavía Más importante Se te está pidiendo Que fraternices De forma más profunda Contigo misma Y con el espíritu En estas nuevas circunstancias Percibirás pruebas De su gracia En tu vida Y ahora Mensaje sobre la prosperidad Una inesperada cantidad De dinero Caído del cielo Y la buena suerte Se cruzarán en tu camino Te encuentras en una fase En la que cualquier dificultad U obstáculo Que haya frenado Tu éxito Hasta ahora Desaparecerá Como por arte de magia Prepárate para aprovecharla Se abre De par en par Un periodo propicio Ante ti Acepta Las bendiciones Que se te otorgan Y sobre todo Acuérdate De compartirlas Ana Me he acordado De ti En esta última parte Así que bueno Que pase lo que pase Que estamos bendecidas Básicamente En todos los aspectos Sí Que bueno Y que veamos Esta oportunidad A la hora de Si tenemos proyectos En mente O algo ahí Y Bueno Como sentís A una Quiere compartir Por escrito Sí que Bueno Mira Antes de acabar Sí que me gustaría Hacer una prueba ¿Vale? Porque Lo paso fatal Con el tema del sonido Porque sé que si le doy un golpe Se oye mucho Y este Tiene un botón aquí Y Vale Voy a hacer una prueba A mí ahora Se me oye ¿No? A mí ahora Se me está oyendo Se me escucha Hoy va con retraso Ahora He vuelto a apretar El botón ese Gracias a ti Vane Sí Se me oía ¿No? Ya Y si Muevo ahora esto Varía mi Varía mi voz De volumen Es que ojalá existiera Una Una opción A ver Vale 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 Ya está Pues esta opción Es nueva Antes no se podía Si lo llego a saber Lo llego a probar antes Hola Maribel Hola Maribel Vale Pues ya está Ya sé que ya han incluido En los directos Esa opción Porque no existía Antes de poner el silencio Y así para las siguientes veces Es mucho mejor Bueno Pues ya sabéis Que Esta meditación La podéis hacer Mañana Otra vez Y pasado mañana Ya que mañana Ya está la luna Llena Completa Cuantas más Veces La hagáis Pues más Os nutriréis De De lo que nos trae Ese Ese rayo De color Hermoso Naranja Vibrante Y ya está Si tenéis cualquier duda O tenéis cualquier consulta Pues ya está Lo que comento Si algún ha llorado Pues normal Si aún ha tenido mucho calor También es normal Hormigueo Alegría Suceden cosas Bueno Pues muchísimas gracias A que estáis ahí Un Un abrazo Muy 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 Grande Y bueno Ahora la dejaré Subida Voy a ver Si No lo he hecho nunca De dejar la primera grabada Que descargarla En el teléfono Nunca lo he hecho Porque me da cosa Digo No vaya a ser Que Que Por lo que sea No se grabe Ya no puedo compartirla Estoy bendecida Como estén bendecida Igual lo puedo hacer Aquí habéis sentido calma A qué hora mañana Lo puedes hacer Cuando quieras La siguiente luna Ya es una bendición De útero Vale Que la bendición De útero Como ya sabéis Las que estáis ahí Es totalmente Otra cosa Esto es una meditación Que la podéis hacer Cuando quieras Como tú quieras A la hora que tú quieras Mientras la hagas Hoy Mañana y pasado En la que es Una especie De sanación De equilibrar De bienestar De incluir Estas nuevas Bueno Como aspectos Que nos trae Este rayo Y la bendición Ya es Como un impacto Más Sonoro Dentro de nosotras Porque es una transformación Es un cambio Es soltar patrones Limpiar Durante un ciclo Y hay que apuntarse Registrarse Vale Pues lo haré online Probablemente esté aquí En Salou Ah Que llegue tarde Ahora la hago Si la cuelgas Feliz lunes A todas Sí Maribel La voy a La voy a colgar Vale Entonces la siguiente Ya es Dar la bienvenida Al otoño Por lo que son Las energías De la hechicera Vale Las del subconsciente La mágica Sexual Salvaje Creativa Pues Diana Isa Vane Ana Las que están ahí Por ahí Maribel Si hay alguna más Muchísimas gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.